en una forma diferente de celebrar el día las madres y a través de la tecnología ya que no pueden hacer presencia toda la familia y a la madre su suavidad y logró borrar mi soledad ya no me pude resistir pero en verdad que me cautivó su forma de ser si Family Sonora y 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 una forma diferente de celebrar el día de la madre desde siloé acá en la ciudad de cali colombia suramérica no sé si está pues el ambiente del día de la madre acá en siloé y 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